que tal que gusto saludar los viernes fin de semana nos dice la productora lacho lacho primo que nada gusto saludarte otra vez de nueva cuenta segundo programa sí señor no me preguntes cómo estoy de hecho lo que iba a decir nos dice la productora con enjundia con ánimo sigo dolido todavía lacho fútbol se nos fue el mundial así como agua entre las manos vamos a hablar de básquetbol mejor o algo te iba a decir fútbol americano pero también por la calle la amargura algo en que nos vaya bien nada o sea entonces que fue un año muy mal deportivamente hablando bueno en lo profesional porque siempre los que sacan la casta son los deportistas amateurs desde cuando los de clavados pero en fútbol que es donde más lana se le mete no valen madre no hay aparte rafa lo que cala ahora sí es es que estos canijos creen que te pueden ver la cara me explico y no nosotros nada más sino a toda la gente que está enamorada del fútbol y que están ahí metidos con el fútbol ahora me parece que son fregaderas que jueguen así con la gente que le generen tantas expectativas si sabes que no estás trabajando bien por ejemplo si vamos sobre todo lo que ha pasado en el mundial empecemos por el contrato del tatamartino quien a quien fue el tarolas que se le ocurrió hacerle un contrato por adelantado al tatamartino este con una cantidad histórica jamás se había pagado esa cantidad de dinero a ningún técnico nacional se llame como se llame y al tatamartino le pagaste por adelantado jamás tuviste alguien que estuviera de cerca de él como por ejemplo hoy está el tatamartino y de auxiliar o sea uno de los mexicanos a huevo o sea si no alguien que esté ahí cuidando la casa no que le diga exacto exacto lo estoy mirando controlando exacto y a pesar de todo eso méxico empujaba no pero yo creo que como muchos dicen va a sonar muy trillado pero si suena como a crónica de una muerte anunciada era algo que podíamos predecir es algo de lo cual todos ellos que dicen que todos los que dicen que son adivinos y estas cosas se pueden colgar ese tipo de cosas porque porque la verdad esto fue una 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 barra basada no y fue una barra basada es una mentada de madre al fútbol y y nos meteremos en genérico de lo que ha pasado con méxico o lo que pasó con méxico en la copa del mundo pero todavía tener el descaro de decir y reconfirmamos a john de luisa para todo lo que se tenga que hacer para la próxima una burla imagínate pero sabes por qué lo confirman porque a ellos a ellos ven que el éxito de john de luisa fue palpable y acá en la lana claro y en lo deportivo pasa segundo término ahora habrá que ver el hecho porque se viene un proceso mundialista donde no vas a tener partidos eliminatorios porque tú ya tienes tu lugar seguro y el único torneo oficial va a ser la copa oro sino y la bronca es entiendo dónde vas cómo va a trabajar méxico si va a trabajar con los dos o tres partidos pinchurrientes que tienen que hacer con zoom eso es a hui hui o sea los tienes que cumplir porque es un o sea vendieron la selección mexicana en los eeuu esta empresa por no sé cuántos miles de años si tienen que cumplir con los con el contrato y esa empresa está ligada tristemente a puros países con todo respeto chiquitos selecciones chiquitas selecciones chiquitas no te sirve para crecer no te sirve para tratar de buscar algo bueno veo yo hoy la selección de eeuu que trae un promedio 23 años de edad de las más jóvenes de las más jóvenes si méxico la penúltima más vieja bueno y los eeuu siguen con vida dentro de la copa y tienen unas una un grupo de jugadores que te va a dar para dos al menos dos mundiales más eso es una eso es un trabajo estructurado ese es un trabajo pensado ese es un trabajo que piensa no para hoy el hoy ya se pasó el hoy ya se acabó güey en el fútbol tienes que trabajar con mucho tiempo de adelantarte mucho tiempo y acá es una barrabasada le confirmas o lo a comisión de selecciones nacionales que estaba llena de amiguismo no de gente que talentosa y que supiera la verdad está jodido está jodido o sea como dejas a john de luis en la federación si no se tuviste la peor participación en la historia de los mundiales en los últimos 40 años y luego después no vas a confederaciones fracasas en el femenil fracasas en la supe o sea fracasos por todos lados como sustenta john de luis a su trabajo nada más en la lana que ahí te das cuenta si lo reafirman es porque lo que les interesa es el dinero totalmente no hay de otra pero 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 si bien si bien es cierto eso puede pasar rafa bueno ábrete a ver no se ilusionen es un negocio y nuestro negocio va dirigido a esto no lo van a hacer no lo van a hacer porque pues no puedes pedirle que no ilusión es que no se ilusione la gente si es lo que vende o sea la selección vende ilusión no realidades vende ilusión tú ilusiona te ve tú ilusión hasta el final si te veo llorando a mí me vale madre como vimos a miles de mexicanos en la tribuna al final del partido llorando pero que que importa yo ya sabía que no iba a pasar de la primera ronda si ahí el tema es que a la raza lo que hay que lo que queda decirles es abran los ojos o sea si vas a tomar la decisión de ir a comprar un boleto hacer un viaje tan caro para la selección mexicana no esperes que la federación o que la gente de la de la comisión de ahí de selecciones nacionales y demás se vaya a interesar por la gente no interesa por la gente ellos hacen una gestión para que la gente se enamore de este proyecto y gasten su dinero en eso y no en otras cosas entonces pero si bien es cierto finalmente es negocio y es respetable que tengan su negocio pero pero no le juegues el dedo en la boca a la gente eso es lo que tal vez puede cagar no 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 le juegues el dedo en la boca a la gente sino diles la verdad o aviéntales una media verdad al menos para que ellos puedan estar ahí impulsando comprando el jersey y todo este tipo de cosas pero creo que ojalá alguien que tenga el poder para hacerlo gestione algo como para pensar que podamos tener algo diferente nuestro fútbol vi hoy que no recuerdo cómo es la comisión pero parte del gobierno no una diputada levanta la mano y dice mil cosas no muchas sin sentido no le entiende al fútbol pero ella sale a hacer su labor no y dentro de ello dice y vamos y vamos a investigar y que tienes que investigar no tienes que investigar nada te tuviste que haber trabajado antes alguien le tiene que enseñar a la señora que tiene que leer un poquito más porque porque al final de cuentas es un negocio privado otra vez esto es un negocio privado esto no está en manos del gobierno no 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 de hecho si metes temas de fútbol en cuestiones legales te metes en pedos y te desafilian y desafilian al jugador que intenta llevárselo por la vía legal porque esto es iniciativa privada esto va a la fifa la que soluciona si la fifa no tiene una resolución van con el tas son organismos que rige el fútbol exactamente que no tiene por qué entrar temas legales en este en este tema exacto por eso cada quien habla de que la multipropiedad que si se deben dobles contratos y etcétera etcétera porque ahí los que regulan todo aquí en méxico la federación si llega a haber problemas aquí pues ya se van con la fifa pero no entra la ley decir algo rafa acuérdate la época por ejemplo de los draft del mercado de piernas en ese entonces había una prohibición por parte de la fifa para realizar los draft bueno yo estuve presente rafa en una cobertura de un draft y fueron gente institucional de la fifa y estuvieron en los eventos que hicieron y se divirtieron y los llevaron a la playa y tú a la gente la fifa oficial güey pues como quiera encuentra la manera claro porque los tratas con madre y para qué digo algo si me están tratando con madre estoy de vacaciones gratis porque los dragos se sienten en cancú güey nada pendejo claro porque no estás en la ciudad de méxico y además convence por ejemplo cuando es ben goran erickson que fue una barrabasada la contratación de ese técnico pero le tenían un penthouse en nueva york y un penthouse en la ciudad de méxico repleto de muchachas muchas muchas pues imagínate pues creo que no estaba pensando en eso güey creo que no estaba pensando en el fútbol aparte le pagaron bastante bien al güey este me sobraron estas veladoras para que las prendí para el juego y estaba ahí pidiendo y henry martí no me sirvió pero ahora vamos a prenderlas porque méxico pues ya está muerto güey se acabó se acabaron las veladoras se acabó está me lo prenden güey ya me las acabé con méxico no prenden ni las veladoras güey este no la verdad es que ya ves que luego y mucha gente tiene y muy respetable no que tienen sus veladoras y sus las creencias creencias y todo yo creo que ni ni en lo que creen les está funcionando güey porque la verdad que está muy jodido la manera en que se ha manejado la la federación mexicana de futbol y de verdad es lamentable de luto si en diferentes espacios que hemos platicado de esto se oye tal vez a lo mejor duro o difícil pero muchos no creen que esto vaya a cambiar yo soy uno de ellos yo creo que no va a cambiar porque no les conviene ni quieren que cambie la cosa no mientras ellos sigan recibiendo dinero le sigan robando a todos sus sponsors güey que que bueno algunos les roban ya otros pues se dejan robar güey porque quieren estar en el ajo pero es un negocio tan grande que yo creo que que permitiría es un negocio tan grande que permitiría no ser tan descarados en el en el tema de cómo se maneja el fútbol que tanto fíjate porque estas son son culpas repartidas o sea no queramos juiciar porque escuchado programas de radio contigo con en la competencia y allá y en la tele en todos lados y todos se van sobre martino y si es el principal responsable pero hay un problema de raíz güey también porque por ejemplo escuchaba a mucha gente y leía en redes sociales no es que a henry martín lo llevan por compromiso y que porque los patrocinadores lo piden y por qué no metió funer mori que es una manoseada impresionante posible pero también a ver si no llevas a henry quien llevas o sea no hay jugadores no sé no se forman jugadores pensando en un proyecto a mediano largo plazo como lo está haciendo eeuu como lo está haciendo canadá o sea de aquí al dos mil veintiséis vas a esperar a que termine de consolidarse marcelo flores que no fue considerado y a ver si funciona que se consolide luis chávez que tampoco es un chavito de 21 20 21 años o sea luis chávez ya tiene su su kilometraje recorrido y que apenas ahora en pachuca agarró un nivel bastante bastante alto pero pero creo que va a ser el primero que va a emigrar si no ya no regresa y el otro va a ser montes ya el everkusen ya le mandó un mensajito ahí tenemos la imagen donde donde se le pueden poner por favor hola chávez hola chávez y la manita así este yo creo que sí y pensando en eso digo el everkusen no es una mala opción para el muchacho porque es un equipo interesante que a nivel que compite bien en su liga que no es tan bajo como algunos otros equipos que han llevado jugadores mexicanos que ese es el otro punto ayer se hablaba mucho rafa del tema de es que mándalos europa no es mándalos europa o sea no se trata de mándalos europa se trata de que los que los puedas llevar a un equipo donde si les vayan a dar oportunidad de trabajar porque para que estén ahí de banca que aprendes no tienes que rozarte con tus rivales con la pelota y demás yo creo sí sí y no o sea si tiene que tienen que jugar porque si no pierden ritmo futbolístico pero también no está mal que vayan a hacerse profesionales porque aquí no son profesionales los jugadores a claro pero a mí a mí el ejemplo más claro que tengo yo que yo lo vi que yo palpe es el chupete suazo sí aquí siempre llenito gordito y rompía la liga y ahí se hacía mierda a quien se le pusiera enfrente pero se fue seis meses al zaragoza y como regresó el hacho flaquísimo y cuando yo lo vi se veía esto chupón chupado de la cara por el abdomen plano la exigencia o sea los traen en chino órale y no tengo que estarte diciendo cuídate de la alimentación hace ejercicio duérmete temprano no le metas tanto al chupe ellos saben que sí que si se duermen tarde que si se desvelan que si le meten a las gomitas y a las papitas y a las refrescos están perdidos güey y el que sí el que sí se alinea le va a quitar el puesto aquí no aquí te tiras a la maca soy jugador titular vengo de estrella héctor herrera qué pasó me voy a la cómoda a la mls acá me están exigiendo que se fue la mls y lo perdimos y ya que no hizo nada fue de los peores de la selección ahora y eso otra cosa la selección mexicana no es para hacerle homenajes a nadie hueón la selección mexicana no es darle una oportunidad pero no es nuevo y darle una oportunidad guardado para que su quinto partido es una vergüenza huey lo de lo de lo de herrera igual este chingado digo yo creo que no somos tan malos como terminamos en los las copas del mundo yo creo que hay mucho más talento en nuestro fútbol pero ha sido mal mal manejado y mal gestionado porque porque no hay el interés lo que hablamos al principio del programa pero no hay un interés real que nos pueda hacer pensar que nuestro fútbol va a crecer tú lo acabas de decir la próxima copa nosotros ya está es increíble pero ya estamos en la copa del mundo viene güey pues luego qué va a pasar nos va a ir peor que esto porque porque no va en la gestión yo no creo que tengan en su plan el trabajo para poder hacer una buena selección yo quisiera que se sentara john de luisa ya que lo ratificaron que se sentara el señor acabando el mundial o empezando el siguiente año y que diga señores este es el proyecto 2026 y que te diga este es el proyecto se va a trabajar de esta manera las fuerzas básicas de los equipos en estos cuatro años van a quedar al mando de la federación para exportar jugadores jóvenes de 16 17 años como lo hicieron con charly los rayados o el que lo mandaron al toledo dos años y regresó siendo otro otro jugador y que o sea qué proyecto hay no me vengas a sentar y decir nuestro proyecto es 17 partidos amistosos en eeuu contra venezuela contra islas de caimán y contra cuba no no mames o sea no un proyecto serio a ver vamos a hacernos cargo de la de las fuerzas básicas vamos si los equipos quieren tanto dinero y por eso bloquean a los jugadores para ir a europa si por ejemplo monterrey quiere vender a montes en ocho bueno nosotros le damos cuatro o nosotros compramos al jugador y nosotros lo vendemos y después monterrey te voy a a retribuir económicamente cuando el jugador se consolide o sea no sé buscar formas pero hay formas ya ya preestablecidas por ejemplo ese fue parte de lo que acabas de platicar tiene que ver por ejemplo con cómo eeuu empezó a trabajar ellos hacen un deal con la liga estadounidense y les dice que hacemos yo te puedo dar la oportunidad de crecimiento se llevaron a donovan y donovan se convirtió en un monstruo histórico para los eeuu y aparte nos partió la mandarina en gajos varias veces ahora tienen a publicidad que tiene 22 23 años y es la estrella y ahorita ves y agarras los de concacaf que fueron al mundial costa rica eliminado méxico eliminado canadá no ganó ni un pinche partido el único que está ahí es eeuu y de canadá fue un una sorpresa porque yo esperaba más fue el que dominó la eliminatoria si no sé qué pasó con canadá se cayó yo creo que es lo que pasa es que terminan por ser el escenario impone yo creo el escenario impone pero no sólo no sólo es eso rafa sino que yo creo que los que realmente del sector se le pusieron un tanto de atención pues nosotros porque pues a huevo y siempre estamos este pero lo de eeuu iba en serio eeuu si tiene un tema de competitividad bien importante la cuestión de canadá es diferente mira yo tuve la oportunidad de estudiar en canadá tuve cinco años y es una es una historia completamente diferente todos son amigos güey y son de neta todos son amigos todos son bien lindos y sitios muy hospitalarios güey entonces es un país noble güey méxico es un país noble güey son medio cabrones de repente es un país noble güey entonces al noble lo chingan bien fácil claro entonces nos han nos han fregado nosotros han fregado canadá y eeuu es picudo porque estados unidos es es ah me chingas ya pongan un pinche misil y la chingada y la hacen de pedo como te digo traen en la sangre no me vas a chingar no me vas a ganar yo tengo que ser el mejor en todo en todo y ahí se ve no entonces a fin de cuentas por ejemplo ahorita que tocaba es el tema de lo de donovan y todo me acordé me estaba viendo el programa que muy buen programa que sacó televisa el de los maestros y te ha tocado verlo y me fui de nalgas la cho de nalgas está parado y de repente fui de nalgas rebote y volví a caer parado pero cuando dice marcelo balboa que dice hemos exportado 200 jugadores en los últimos años 200 güey si o sea méxico en su historia ha exportado más de 100 jugadores estos 200 en los últimos años no puedo creer si o sea te vas para atrás hugo sánchez garcía y son jugadores que van una o dos temporadas y se regresan y estos no hemos exportado 200 jugadores de 17 18 años 19 a terminar de formarse ya adquirir la madurez futbolística y mental imagínate estos jugadores que se fueron de 16 17 18 años es de esos 200 tú crees que en este proceso cuatro años no van a salir de perdido cuatro claro figuras chingonas que estén jugando en el chelsea en el barcelona en el real madrid en el bayern munich en los grandes equipos claro que sí güey claro pero ahí nos van a meter todo pero sí porque acá nuestra estrella va a ser luis chávez con 33 años 32 años y ellos van a tener estrellas a pulis y a jugadores de 21 22 años si no y que siguen hoy otra vez en esta misma copa del mundo los jóvenes de la selección de eeuu están rozándose con lo más alto que hay del nivel del fútbol y juegan y juegan y juegan porque la mentalidad también sí porque no van de paseo entonces en ese sentido yo creo que tendrá que haber como una recomposición de todo y tienen que empezar por la cabeza si la cabeza va a ser john de luisa habría que estar muy al pendiente de qué cosas va a ser y qué cosas no qué decisiones está tomando porque también debemos ser claros no no todas las decisiones que toma john de luisa son de él muchas son si es un manoseo no es del patrón que es el dueño del fútbol son de luisa antes de ser el presidente de la federación estaba en el américa antes de estar en el américa estaba en televisa y luego era político si no no se mueve carrusel de siempre tan descarado es el tema y tan complicado entender que sean tan chafofos para hacer las cosas que recién ayer ayer o hoy temprano por la mañana sale y da la cara a mi que la río le dice estoy tú qué güey tú qué tú qué pues si no eres el de la liga güey gracias campeón tu chamba tuve que quede la cara el el bueno el bueno claro de nación pero no sé yo creo que la principal y la inmediata decisión más importantes elegir el entrenador sí ese es buen punto yo creo que ya basta de ir a buscar la estrella extranjera del momento el entrenador del renombre güey porque no conoce o sea ya ya te equivocaste tropezaste dos veces con la misma piedra o tres güey si cuentas a ver un goran erickson que vino y valió madre y luego después te fuiste con juan carlos osorio y también no el tipo es estudioso se metió conoció jugador pero cuando llegó no tenía ni puta idea y luego llega el tata y tata deja la impresión de que nunca vio la liga mx ahora dentro de todo eso ahí va mi comentario estamos y no jodidos porque al final en una copa del mundo le ganamos a francia en una copa del mundo le ganamos alemania en una copa del mundo le ganamos a croacia todos candidatos al título entonces este partido holanda le hiciste partido a otras a bélgica selecciones grandes terminar por ser tan malos no lo somos entonces si tienes que luego ir aterrizar el tema de la gestión del fútbol y que tanto tiene que ver la mentalidad del jugador lacho entonces es que si le ganas alemania si le ganas a croacia es porque tienes calidad pero porque no la demuestras en todos los partidos contra arabia necesitabas ganar y golear estuviste a punto ganaste y estuviste a punto pero jugaste mierda contra argentina y contra polonia no la metiste pero ahí ahí te va ahí sí tengo que responsabilidad 100% al tata martino porque el tata martino va a haber jugado este como jugó el último partido era el primero y no es cámbialos no desde el primer partido a le mete toda la caña wey pon pon tu mejor para tu mejor plantel por ejemplo me parece una tontería y me parece una falta de respeto de verdad y mira que no me cae bien el muchacho pero lo que le hicieron a funes mori wey perdón pero con todo respeto no te puedo decir que durante toda la copa pero hubo momentos en la copa donde era mucho mejor tener a funes mori que henry martin pero clarísimo por mucho entonces el tata tuvo que haber empezado su primer partido sí con los mejores elementos y jugando de la forma que jugó el partido de despedida wey así tenía que ser nada más que nunca se atrevieron y el tata martino me parece que termina por ser un técnico de los que tiene no la libretita de osorio pero que si la tiene en la cabeza wey y que dice no partido uno tiene que ser de esta manera como que ya muy mecanizado exacto y así no funciona todavía ni llegan al mundial y ya tenía pensado que aparte rafa el latino no funciona así wey el latino no funciona así los grandes jugadores de fútbol latinos son magos son son de la chiste sacan cosas de la chistera wey en el momento son novedosos wey en el momento se atreven sí como van sintiendo el juego se van desarrollando y en méxico tenemos diferentes porque tienes un tuvimos un rafa márquez wey que ese wey era a la usanza del europeo el el tajante cuadrado un pinche histórico o sea la verdad que los mexicanos y va a decir no somos si somos nosotros a lo mejor somos muy malos pero el jugador mexicano no es malo wey no es malo está mal manejado muy mal dirigido mal dirigido muy mal dirigido claro no y además muy mal trabajado rafa porque porque tú ves los entrenamientos tú y yo hemos cubierto campamentos de fútbol chingos de todo tipo y en todos ves a 6 7 huevones que no entrenan sí porque aquí duele un chingo aquí wey porque el partido viene el partido complicado cosa que es un virus wey porque la temporada pasada en femenil pasó también está duro ese tema pasó porque resultó vale en tigres femenil en tigres femenil pasó que oye había dos jugadoras que el lunes a profe me cala aquí el ligamento cual design con aquí me cala aquí y de repente viernes todo todo madre vámonos juego esa chinga entonces eso es lo que también tenemos los latinos bañosos y que lo permiten los técnicos y los directivos lo permiten o sea una estrella o déjalo que no entren pero está bien pues si no entranse el lunes está bien no entrenas pero cuando entrenes hazlo con toda la determinación porque también los ves haciendo yo vive y apenas y levantan los talones del piso y por ejemplo tú ves a cristiano ronaldo como entrena el vato parece que está jugando o sea corriendo haciendo el zig zag y esto y saltando ya en los entrenamientos o de que parece que está jugando y ves a los mexicanos y así era a cristiano ronaldo le ha costado tanto y no hablo de dinero porque también es dinero porque pues el vato se operó todo pero imagen la imagen la imagen pero el tipo construyó su carrera ese ese güey desde joven traía una visión y ese güey voy a ser el más chingón del mundo y el güey lo logró y es cargante güey es bien sangrón pero se lo merece pues es que todos los que tienen esa mentalidad claro son así entonces nosotros no tenemos un mexicano güey que tengamos la neta o sea al revés güey está bien cabrón porque porque nadie les enseñó desde infantiles con todo respeto lo digo y valoro mucho el trabajo de los entrenadores de barrio y la chingón no saben güey si no saben una recepción tienen tienen el gusto si le vas a enseñar a jugar fútbol al muchacho pero no lo vas a poder hacer un profesional quiénes son tus cinco mejores jugadores de la selección mexicana en este mundial en este mundial bueno con los que mejores jugaron tus cinco mejores con los que te quedas la verdad no no por lo que pasó pero me gusta mucho chávez chávez porque además de que es un muchacho que tiene una técnica impactante ese tipo en un tiro libre te resuelve un partido la pone pierna educada la acción de donde él quiere güey estamos más chávez chávez me gustó lo de chávez bueno chucky chucky no es que lo pongo en los de las excepciones que te voy a decir una cosa lo que pasa es que chucky que llevarle otra pinche balón aparte güey no pero pero yo te voy a decir por qué digo del chucky porque al final de cuentas el güey es desequilibrante es un tipo que marca diferencia y que y que te está forzando un defensa a marcar yo te voy a decir algo yo estuvimos por la banda güey a este muchacho como se llama el que era de chivo yo de coso soli antuna antuna güey me explico entonces a donde yo quiero llegar es que al final de cuentas lo que ya ha vivido el chucky dentro de copas del mundo le da un escaloncito más a diferencia de los demás por eso mismo yo esperaba más de él yo creo que sí pero pero con quién juega el chucky o sea pero pero sí sí te entiendo te entiendo pero también a veces tenía para hacer una jugada más fácil y prefería terminarla el solo yo creo que le faltó saber elegir sus jugadas y aparte tener más confianza a sus compañeros que a lo mejor es lo que vea si la va a cagar mejor porque la cosa que él tiene que nosotros no tenemos que ese güey vea todos todos los días y los ve y te digo y sabe cuál es el huevón bueno para mí es el mejor luis chávez gallardos aventur mundial los hizo desde el previo antes del mundial gallardo 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 cerró perfecto estoy muy claro perdón que gallardo dijo esta es mi oportunidad y el muchacho lo hizo bien ahora ojalá que lo mantenga pero yo estoy de acuerdo contigo gallardo gallardo luis chávez cesar montes me gustó el trabajo de moreno también pero ya parece que se comportaron a la altura pero ya moreno ya su último mundial güey ya si este llegó en muletas y al final terminó sacando energía no sé dónde y se aventó un mundialazo y de los peores pues obviamente jorge sánchez que fue una coladera en la lateral héctor herrera andrés guardado raúl jiménez uriel antuna orbelín de los buenos también eso pero dio con un partido bueno esa a mí no sabes por qué nunca nunca le dio la oportunidad hasta el final para que el final para que el muchacho pega bien en la pelota pega con los dos perfiles y mucha visión tiene mucha visión muy tipo como charlie diferentes pero muy tipo como charlie son tipos que ponen la pelota donde hay que ponerla güey y es triste que 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 feo es güey que nos estamos nos seguimos dando cuenta que si había con que güey o sea si había con que no no estoy hablando de hacer un gran papel güey pero si había con que sí para hacer un poquito más de lo que yo decía el muchacho el johan vázquez por qué no güey yo no jugó ni un minuto por qué no güey el cabrón no le da miedo es de los muchachos que va y choca no pide disculpas bien hecho cabrón o sea no todos no todos tienen que ser amigos en la cancha yo prefería johan vázquez que a néstor arauco el otro muchacho este que está también en europa que no lo usaron es como lateral no también a este arte haga arte haga porque no porque gallardo no soltó el sí pues pero como quiera a poco a poco si le dice a gallardo nito que juegas a perfil cambiado no va lo que va güey sí o lo puedes poner a adelantado arte haga mismo güey o haga arte haga y a gallardo adelantado pues son de las de las cosas que dio el mundial a fin de cuentas méxico eliminado se veía venir esta de black de bacle como dijiste en una crónica de la muerte anunciada y el mundial ha sorprendido por resultados inesperados o sea ayer se quedó afuera alemania y por ese grupo es el grupo de la muerte y en un momento un lapso de partido de de porque están jugando a la misma hora donde estaban clasificados japón en primer lugar y costa rica en segundo lugar y españa y alemania estaban fuera güey nada más que alemania mete un gol vuelve a empatar el partido contra costa rica y alemania no alcanzó y al final de cuentas empaten puntos con españa pero españa el 7-0 que le metió a costa rica lo termina calificado me hubiera gustado que pasara eso cuando estaban calificados japón y costa rica imagínate que hubiera pasado ser histórico histórico porque era el grupo de después no hay de otra españa de la costa rica pura vida pura vida y de alemania dos mundiales seguidos en fase de grupos eliminados impresionante lo que pasa es que alemania creo que se va a pasar yo creo que alemania ha sido renuente a cambiar de generación y a cambiar sus formas son cuadrados güey son súper cuadrados pero alemania es de esos que ya me pasó no me vuelve a pasar yo nunca me voy a olvidar rafa en el 2006 en el mundial yo tenía que hacer una cantidad de notas previas al mundial este antes de entrar al mundial y estando en alemania ya no tenía de quién acudir güey porque pues aquí como que sacas cuates silencio pero pero allá pues nada entonces contacté hice un reportaje del grupo que son dueños de dos marcas deportivas muy importantes muy importante que tienen la mayoría de los equipos exacto exacto y entonces hicimos un reportaje muy padre y luego le digo y necesito algo ya pero de viva de gente viva güey o sea no ya también para las piezas y todo pero necesito algo más regresar y luego entonces este y me prestaron me llevaron a las instalaciones del müngen y me prestan a tres chavitos 15 14 y el otro era de 21 este que estaban en las fuerzas inferiores del valle hoy los tres los tres vatos así 11 11 como soldados y yo en mi inglés alemán churriento les decía oye y cuando les digo oye y novia las fiestas y dice el mayor no nada y a grandes rasgos no porque nosotros hoy tenemos que guardar esta disciplina porque hoy estamos empezando a construir el futuro de nuestra familia que madres no yo no pensaba en eso claro que no yo ni lo pienso güey estás de acuerdo que desde ahí es una mentalidad podemos empezar a entender por qué estamos así de jodidos sí claro totalmente no y a fin de cuentas pues ya hay algunos bueno ya todos los partidos definidos ya los los la fase de grupos ya terminó y ahora ver qué viene no porque después de esta fase de grupos yo creo que se perfilan en francia sí como favorita por ahí pues argentina tal vez porque va contra una australia que sorprendió también australia la verdad que no se esperaba que pudiera avanzar y y son de los partidos interesantes países bajos contra eeuu que quedó mucho a deber siento yo la selección de de holanda pero también por ejemplo lo que pasa en el grupo donde está croacia y bélgica sí también estuvo estuvo dramático estuvo bueno no porque bélgica queda eliminado quién se lo iba a esperar lo de belg si de acuerdo contigo lo de belgica es increíble pero te voy a decir algo porque no nos debe sorprender tanto van si mal van si no mal recuerdo un par no un par de de mundiales en donde se han quedado en la rayita y siendo y siempre siendo considerados como los más importantes si siempre se espera más de ellos y terminan por por arruinar y lo de marruecos pues la sorpresa mira y lucaco que no puede creerlo por la manera en la que en la que quedan eliminados cuatro puntos por cinco de croacia y siete puntos de marruecos con jugadores de invicto marruecos como de bruin y es una selección monstruosa que desde el mundial pasado ya se esperaba que fueran finalistas por lo menos no y se quedaron y se quedaron en la orilla y ahora ni siquiera avanza en el pasado le logra pasar por encima luego croacia croacia y croacia es el que luego se mete ajá y que llega hasta la final y ahora pues acaba con canadá y marruecos que canadá pues lo decíamos una de las decepciones porque se esperaba mucho y no ganó ni un solo partido apenas y alcanzó lo bueno que a meter por lo menos dos goles pero cero puntos y marruecos con siete puntos que pasa invicta es que llama mucho la atención lo de canadá porque en las en los torneos previos que hemos vivido ya es que ahora tenemos tornos de todo este canadá se vio bastante bien bastante bien pero se desinfló para la copa del mundo si quién sabe por qué quién sabe la verdad yo esperaba yo esperaba mucho más de canadá y pues marruecos ahí lo vemos que sorprende sorprendió desde desde el inicio y termina pues yéndose invicta marruecos si es y esto abre una puerta también para entender que el fútbol no siempre será del más ducho con la pelota a veces el físico el desgaste y eso te lleva a que te encuentres con con la fortuna de ganar partidos y creo que el fútbol y más en estos niveles cada vez va a ser más físico rafa más que el el escondo la pelota el yogo bonito creo que empezará a desaparecer en la en el formato que nosotros lo conocemos si se está viendo un fútbol diferente pero checa los brasileños hoy el brasileño ya no es el el medianón medio chaparro no sea el que todavía tienen esa magia porque no se lo va a ir pero hoy ya son más grandes más golpes más físicos más fuertes entonces yo creo que la tendencia al fútbol mundial va para allá o sea hoy por ejemplo si no sé si nos está viendo a lo mejor un papá de esos que mi hijo va a ser jugador profesional y va a ser uno de los consejos es checa eso en el fútbol se va a convertir en más físico que talentoso sí yo yo coincido contigo siento que va para para ya que obviamente el talento tiene que ir de la mano con el físico porque te sirve un huele acá y todo es un troncote y ándale exactamente tiene que tiene que tener también buena calidad y saber qué hacer con la pelota en los pies sí no no pero pero siento siento que esa parte esa parte lo tienen o sea esa parte lo tienen como como lo tienen así como muy naturalito no este ya nada más faltaría faltaría el otro que tenemos en redes oye pues lo el coqueteo que platicábamos al principio ahí está mira el niño que le hace el bayern leverkusen a chávez hola chávez después del golazo y el pachuca pues dijo está buenísimo porque la respuesta de pachuca es hola 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 o sea como a ver a ver a ver como cuando estás con tu vieja y luego llega un amigo hola como como que hola pero te digo una cosa conociendo a jesús martínez muy bien este su hola no es de menojo su hola es de cuánto traes en la bolsa huevo no pues es que es el negocio claro y este es el momento porque pachuca no está pasando por un buen momento en mi deportivo ni económico este o no está tan jodido pero no está pasando por un buen momento y a lo mejor jesús martínez si se atreve a darle la oportunidad a a chávez de salir yo no sé si el leverkusen sea la mejor opción no pues no sé yo digo que eso es un buen equipo el leverkusen es un buen equipo que puede terminar de de darle a chávez ese ese último jalón yo te diría no estás de acuerdo conmigo sería de mucho mayor empuje para chávez ir al leverkusen que 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 ir a holanda no totalmente al leverkusen o sea la liga la bundesliga mucho más te voy a decir porque porque ayer una persona me decía es que me mandan los dos a holanda dice tiene sus momentos buenos y son muy malos y mira nada más está gutiérrez sí que hizo gutiérrez no lo metieron y nada completamente en holanda es don gutiérrez porque si lo toman mucho en cuenta entonces por eso yo sigo insistiendo hoy el jugador talentoso sí no debe dejar de ser la talentoso pero si se va a tener que empezar a preocupar por el físico quién a quién pondrías entrenador de la selección mexicana otra vez es una muy buena pregunta rafa porque hoy está la lucha que tiene que ser un mexicano yo creo que tiene que ser alguien que entienda la idiosincrasia de nuestro fútbol para empezar a empezar porque si no empiezan los broncas pero mira hay mucho tengo dos opciones a ver dale una es mohamed ok creo que no le va a gustar mucho pero pues conoce al mexicano de pies a cabeza la bronca que ha de cuenta mohamed lo vas a poner para que ordene el equipo y mohamed es desordenado sí sí pero ha hecho bueno o sea ha hecho buenos trabajos buenas gestiones es que la bronca es que selección es otra cosa que la gente ponga que nos ponga quiénes son sus candidatos porque por ejemplo en la mesa de los de los maestros que platicamos del programa televisa la golpe propuso incluso una tercia de técnicos o sea dijo yo propongo que esté jimmy que esté miguel herrera y quién fue el otro que dijo no me acuerdo pero propuso a tres entrenadores y no y no suena descabellado para mí no está mal si por ejemplo en el fútbol americano hay un entrenador que trabaja con los defensivos uno con los ofensivos y con los equipos especiales oye si si el tuca trabaja muy bien en defensa pon al tuca que trabaja el aparato defensivo pero también lo que va a pasar al piojo a que trabaja más que vas a tener 5 de cuenta por decir y vas a tener que pagar 5 y la federación mexicana de fútbol no es de los que paga 5 ellos pagan de uno chingonón porque necesitan ser show entonces no sé pero te voy a decir una cosa hoy a méxico todas las propuestas son buenas vengan por ahí bien que pongan quiénes son sus candidatos exacto porque porque hoy está tan perdido el tema del fútbol mexicano que hoy algo que no teníamos contemplado puede llegar a ser la solución entonces digo yo venga pongan sus comentarios y platicamos al respecto de ello pero hay mucha gente que a mí me dijeron una persona que sé que sí es muy cercana a esta persona que te va a hablar que puede ser uno de los candidatos más importantes es rafa márquez sí es lo que te decir que está sonando fuerte que ya rafa está trabajando en europa con el barcelona puede ser tal vez y le puedes creer y puede controlar un grupo porque porque él ya estuvo por encima de cualquier otro que puedas traer el mérito de rafa es por su por lo que fue como jugador porque como entrenador va a empezar de cero prácticamente claro ya fue directivo también un tiempo un momento con el atlas pero ahora trabajar como entrenador es va a empezar de cero pero la jerarquía que tiene es como para poderle gritar y jalarle del pelo a de las orejas a cualquier jugador que no se te monte que no se te suba y es mexicano no a fin de cuentas le dolería a cualquier derrota a cualquier situación negativa que pase con la selección yo mis dos opciones era una mohamed y la otra la golpe si que no ha dirigido últimamente que la golpe él dijo que ya se retiraba del de los banquillos lo tengamos con vida pero pues sí porque ya está grande muy ya está grande pero no y el viejón es un monstruo le sabe es un monstruo un monstruo pero pero a lo que yo voy es que finalmente tienes que buscar eso porque lo que te va a dar la golpe es esta parte de todavía rascándole un poquito lo que es el pasado y lo entiendo la golpe tuvo que es una gestión mundialista bastante buena hay ambriz fue el otro que propuso que propuso la golpe dijo jimmy piojo y ambriz todos son buenos todos calar ya de almada a mí me gusta almada el trabajo de almada me gusta no porque fue campeón pero me gusta el trabajo de almada es un tipo que maneja muy bien el tema personal jugadores y el resto y sería una buena opción para mí es una buena opción creo que no va a pasar creo que no pasa no que no creo que el grupo pachuca diga que se lleven a mi joyita verdad y que se lleven también a mi técnico y que sea no no desarmas a la institución o va a buscar sacar un beneficio pachuca de alguna manera aclaró si no ya sabes no no ya sabes de arreglos no martínez es un tipo que no pierde ya se la sabe no pierde ni una entonces vamos a ver este pero pues va a ser una buena opción fíjate que yo lo de miguel no lo veo mal porque lo de miguel para mí va más allá de las broncas que tuvo antes no pero es un tipo que ya manejó selección lo hizo creo que muy bien este seguramente aprendió de lo que pasó que es algo que todos dicen a miguel miguel por y todo se le cargó a miguel por la simpatía que hay por cristian pero por ejemplo yo lo particular tuve la oportunidad de poder platicar con él después de que pasó todo y yo si le dije tú te pasas de lanza porque tú puedes criticar todo cabrón todo pero te metiste con su hija a martinoli le dijiste sí claro tengo una buena relación con él no somos mejores amigos tengo una buena relación con él y le dije te pasaste de lanza si tú le dices algo a miguel o al auxiliar de miguel pero no a su hija los hijos son intocables en todos los rubros en todos brincarías tú brincar yo brincaríamos todos entonces cristian se equivocó él tiene su carácter y su forma de él y él va a seguir así no va a cambiar pero pero se equivocó y lo de miguel creo que puede ser una buena opción pero está muy quemado si no está muy quemado lo de a mí me late lo de almada y de un mexicano si está bien nacho o rafa está súper bien porque también si no llega a funcionar ya estamos acostumbrados porque perdemos pero si no llega a funcionar pero si no si tienes aquí en tu mundial pero si no llega a funcionar ya triste ya también sale una línea muy buena de que no es a huevo que sea un público mexicano no pues o sea puede ser de es que todo todo contribuye su es un entorno que contribuye a que las cosas salgan bien o salgan mal exacto porque me da risa güey que también veía al final a los a los los comentarios en twitter de la prensa capitalina no pues es que le dio de haber dado más minutos a funes mori es que raúl no estaba hubieran metido a funes mori esos mismos que hace un mes estaban reventando funes mori claro no y que por qué va y para qué lo llevan y ahora no es que no metió funes mori y es que le dio le debería haber dado más minutos estuve tú generaste un entorno negativo claro tú generaste un ecosistema contaminado al alrededor de la selección y ahora al final no van a poder borrar nada rafa de lo que pasó y es un fracaso su fracaso totalmente que ellos lo pueden manejar como algo que no es tanto pues si pueden hacerlo porque es un negocio no hay forma de pero no puedes justificarlo vaya yo me refiero a que ellos hacia adentro para ellos es bueno viene otro mundial siempre estamos y ahora va a haber más selecciones pues con más ganas y el siguiente estamos en nuestro lugar seguro y pues ellos es lo que les interesa no está fregado el tema en ese sentido está está mal y creo que va a ser muy difícil porque creo que esta generación de la selección mexicana tampoco era tan mala porque si hicieron lo que hicieron en el último partido rafa yo no sé si agarrando vuelito o sea desde el primer partido eso hubiera funcionado diferente yo no sé por qué teniendo tres partidos que es un chingo de tiempo si juntas todos los partidos en minutos es un chingo de tiempo para poder ver ya de neta no en entrenamientos ni en pruebas compartidos de a mentiritas no en una copa del mundo ver y decir sabes que antuna no me funcionó gracias ok ya sabemos que antuna no que no te va a dar pero oye prometí a borbelín y mira cómo cambió el panorama que esa era la molestia de edson álvarez porque lo dijo no es no jugar no es que me saquen es o sea que a quien mete si ya sacando para meter a este y aparte estamos hablando el que yo creo que es el mejor jugador mexicano que hay ahorita y en europa si el que más regularidad tiene en europa y luego también por ejemplo te quise declaraciones lo que declaró el mismo luis chávez no que dice no le entendimos contra argentina porque hizo esos movimientos porque hizo ese planteamiento o sea a ti dice todo si estás jugando con un 4 3 3 para que le mueves con línea de 5 y este lo otro esto está está fregado el tema mi rafa y es un tema largo muy largo ahora con quién te quedas de tu favorito ya para despedirla quién quién es tu selección favorita para para el título no está bien gacho aquí le vas yo pienso quién quieres no quién piensas quién quieres aquí le vas yo yo quería este bueno yo quiero me puedo decantar por el fútbol de los ingleses la verdad el equipo está fiera este me quedaron muy mal los belgas no se pasaron por no valieron se pasaron de este pero yo yo tenía todavía como esperanza en bélgica esperanza en bélgica pero españa web es un avión españa te gustaba la belga la selección belga la selección belga te gustaste mucho dije yo no te voy a decir algo me encantaría brasil españa en la fila sería monstruoso es que yo quisiera a españa como campeón porque porque me gustaría que que le dieran la madre a la prensa española luis enrique porque también le estuvieron jode y amorata y jode y amorata y jode y jode y jode y así estamos mira hasta la remota así de los españoles la prensa española a luis enrique luis enrique serían las conferencias y se la curaba de ellos y bueno no es mi selección yo elijo a quien pero no es no es que sea la selección de luis enrique y empezaba y pero calentaba pero por lo que ha hecho si va a pasar a la historia como la selección de luis enrique porque ha sido una gestión completamente diferente y no había fe en esta cuestión y ya lo que se fuera y alcanzaron a calificar yo ojalá brasil españa yo siento brasil como la más fuerte después veo a francia y por ahí a lo mejor españa argentina no me termina convencer todavía vamos a ver cómo le van si avanza y argentina no más que me le pongan una vena repasada por el gusto fue por favor y me gusta argentina me gustaría por mes y porque un histórico merece una copa yo pensé yo pensé que ibas a decir porque nada es que el canelo se le pasó el canelo que ya reculó el canelo no le digas eso porque te va a partir la mano no 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 con reculó no reculó que bueno que también queda porque si se enoja reculó yo no ya el canelo dijo que se pasó que se exaltó un poco y bla 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 y le pidió le ofreció disculpas a mes es que es que yo te voy a decir una cosa el muchacho se equivocó porque si es cierto eso que explican todo no y si es cierto lo que dicen o sea así pasa en los vestuarios es una ley una regla o sea el utilero es lo que tienes al piso va para lavarse y messi la tenía en el piso es todo se ve que la patea pero es porque levanta el pie para pero la hace esto no lo vemos ahí en la cámara pero hace está al pie aquí y con el otro zafas el zapato y es eso ahora no sé si estás de acuerdo conmigo pero es el jersey es el escudo o sea si fuera la bandera como tal ahí sí es de partidas de madre yo creo sí lo otro es el escudo y no es el escudo nacional es el escudo de la selección de la selección no es nacional porque el águila pinche que pusieron está bien fea horrible está bien horrible espero que todavía tengo la esperanza que la cambien me parece águila wey entonces o sea son decidas tontas de los pinches milenios pero bueno el tema el tema al final es que no fue realmente creo yo no fue realmente una ofensa como que era que titi titi por si se nos escapa pero pero no fue una una ofensa pisar la bandera y decir me acordaste de eugenio hervé estaba viendo tiktok y dice eugenio hervé se graba este es un mensaje para el tata 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 tatatata bueno es mensaje para el director técnico de la selección mexicana tata 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 muy buenas mil veces vamos a apagar estas velas y volverlas a aprender hasta dentro de cuatro años bueno tres y medio tres y me tres y me vamos vámonos